¡Ey, valdureños! ¿Cómo va todo? Como muchos sabréis ya, en Baldur's Gate 3 tenemos la posibilidad de hablar con los muertos gracias a un conjuro que precisamente sirve para esto. Lo malo es que ya sea por pereza o simplemente porque se nos olvida, no solemos usarlo con la enorme cantidad de cadáveres que vamos dejando por nuestro paso en la costa de la espada. Por esa razón, hoy os traigo los diálogos más interesantes que he encontrado sobre hablar con los muertos. ¿Listos para verlo? ¡Vamos allá! Antes de empezar con el vídeo, dejarme que dé la bienvenida al patrocinador oficial del canal. Obviamente, estoy hablando de Instant Gaming, vuestro portal de videojuegos favorito. Con Instant Gaming podéis conseguir los mejores RPGs a los mejores precios. Y además, si utilizáis el link que os dejo abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, podréis participar en un sorteo gratuito donde podéis conseguir como premio cualquier juego de la plataforma. Así que ya sabéis, si queréis ayudar al canal, tan fácil como hacerle clic y con un poco de suerte te llevarás ese juego que tienes tantas ganas de pillarte. Dicho esto, vamos ahora sí que sí con el vídeo de Baldur's Gate 3. Empezamos con los personajes de origen. Y es que hay múltiples razones por las que un personaje de origen podría morir, ya sea porque lo mates tú mismo o bien porque muera en una cinemática o fuera del combate antes de entrar en tu grupo. En ese caso, podrás utilizar hablar con los muertos con este personaje y todos ellos tienen conversaciones superinteresantes. Por ejemplo, Astarion, al cual podemos matar clavándole una estaca en el corazón la misma noche que intente clavarnos el colmillito. Si lo hacemos y lanzamos a hablar con los muertos sobre él, ocurrirá lo siguiente. También, por supuesto, lo podemos hacer con corazón sombrío y es que si no la reclutamos justo después de escapar del Nautiloide, podremos matarla en el campamento goblin un poco más tarde para quitarle la reliquia Githyanki que lleva encima. Si lo hacemos y lanzamos el conjuro de hablar con los muertos sobre ella, podremos ser testigos del siguiente diálogo donde habla de lo poco que conoce sobre ella y sobre el culto a Sharr. Otro personaje que tiene un diálogo superinteresante es, por supuesto, Laizil. Y claro, matar a Laizil no es muy difícil porque ésta intentará matarnos a nosotros como 12 veces durante todo el juego. Si en una de estas nos hartamos de ella y la matamos, al utilizar el conjuro de hablar con los muertos, conseguiremos un montón de información sobre su pasado y sus aspiraciones para complacer a la reina de los Githyanki. Laizil. Queen Flakets Faithful. Find a Kresh. Cleanse the Parasite. Fighter. Blade of the Undying Queen. Siguiente, Halsing. Y es que ¿quién no ha querido matar a Halsing alguna vez? Y es que no hay ningún personaje que dé más el coñazo que éste. Bueno, pues si alguno de vosotros en algún momento perdió la paciencia con él y se lo cargó, éste nos puede dar información sobre las torres de Alza Luna con el hechizo de hablar con los muertos. Y es que de esta manera podremos aprender sobre cómo extraernos el renacuajo y también cómo llegar al acto 2. Nada mal, ¿no? Oye, es mejor que tragarse el diálogo extremadamente largo con el que nos abordan el campamento después de salvarlo. ¿Quién controla los parásites? ¿Controla los cultistas? ¿Un conocido? ¿Mágica poderosa? ¿Towers de la luz? ¿Curado? ¿Dónde? ¿Emerald Grove? ¿Followa a Giontha? Pero se preocupa. ¿Danger a su cabeza? ¿Darkness? Por supuesto, lo mismo ocurre con el resto de personajes, que si Will, Minzara, Gale o Karlak. Así que ya sabéis, en vuestra siguiente run no dejéis a nadie con vida y lanzad a este conjuro sobre ellos para saber más del pasado de estos personajes. Siguiente, era azotamente es del campamento Goblin. Este te lo encuentras normalmente en la conversación con Dross Raxling, utilizando precisamente este conjuro para hablar con él. Pero si por lo que sea matamos al Hawk Goblin primero, podremos ser nosotros quien lance este conjuro sobre el azotamentes. Y es que resulta que este azotamentes en concreto es el que nos pone el parásito en la cinemática del inicio del juego. Y ojo, porque nos va a dar una conversación cuanto menos curiosa. Fractured images fill your mind. Curved drow blades, crude goblin torches, nulties dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. You watch through the creature's eyes as it curses the starborn slaves. They want the ones from the ship. Darkness and sun barely contained. You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. You see draw ragslim writhe. A tadpole clings to the mind flayers fingers. The goblin king bows obedient. The flesh of his tribe becomes the flesh of the absolute. Pasamos ahora al siguiente acto, y hablaremos de Marcus, el tipo con alas que intenta secuestrar a Isabel en la posada de la última luz. Bien, pues ya sea que matemos a este tipo aquí, o bien que lo maten más adelante en las torres de Alza Luna, podremos lanzar sobre él el conjuro de hablar con los muertos. De esta manera podremos descubrir por qué este personaje se unió a las fuerzas de Ketheric Thorne a pesar de ser un reconocido puño ardiente y en principio uno de los tipos buenos del juego. Marcus Fargo, raised in the palace, chosen of the absolute, wants the cleric more than anything, only my devotion. También en el acto 2 podemos hablar con Arculac. Este es uno de los miembros del puño ardiente, y además es clave para una misión relacionada con Halsing. No obstante, si por lo que sea la posada de la última luz acaba invadida por las sombras tras la muerte de Isabel, Arculac también morirá, y será aquí cuando podremos utilizar este conjuro sobre él, e incluso conseguir activar la misión de Halsing igualmente. Es muy interesante, así que yo no me lo perdería. Tienes que ayudarte a hacer, Fanyol, espíritu de la tierra, en la Shadowfell. No, 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 no. Regresando al acto 1 toca hablar de Zeblor, y es que si lo matamos durante el asedio de la arboleda con Minzara, podremos utilizar sobre él hablar con los muertos. Si lo hacemos, podremos saber más sobre el pasado de este grupo de refugiados Tifling y de su huida del infierno. Es que al final este grupo de Tiflings las ha pasado putas. Facilitro el fin del plan. Paquete aGetle el camino donde沓ató. Plenty, que hay nadie que cuentan. Ar alsedraен a la escena de Tiflings. Y ahora vamos al acto 3, en concreto a Rivington, donde muchos sabréis que hay varios asesinatos todavía sin resolver. Y pues claro, ¿qué es mejor en este mundo de fantasía de Dungeons and Dragons que resolver un asesinato hablando directamente con la víctima y preguntándole que quién le ha matado? Y es que eso es lo que podremos hacer con este y varios cuerpos más. Por cierto, de regreso al acto 1, vamos con el draw más odiado de todo Baldur's Gate 3. Obviamente estoy hablando de Nere. Y es que atentos, porque si dejáis que Nere muera, envenenado por los gases venenosos detrás del derrumbe de Grimforge, y esperáis un par de días para hablar con él, podréis utilizar de esta manera hablar con los muertos, y este os hablará de todo lo que piensa sobre la Deidad Absoluta, que oye como mínimo es interesante para saber cómo reclutaron a Nere y qué cree él sobre esta Deidad tan extraña. La verdad que es una conversación que os recomiendo no perderos. Quéd聽 az Tri Linus. Quéd Master. Deidad de la Igna Tritula. La Igna Tritula. Nere yóle. Que la Igna Tritula. Y ya veis gente, estas son algunas de las conversaciones más interesantes que he encontrado para hablar con los muertos en Baldur's Gate 3 ¿Qué os parecen? ¿Me he dejado alguna que creáis que debería estar en este vídeo? Dilo abajo en comentarios, me encantará saber cuál me he dejado Ahora, antes de irte, ¿qué tal si te vienes conmigo a ver este vídeo sobre cómo usar ChatGPT para que te haga de máster en una partida de Dungeons & Dragons? ¡Anda, dale click y nos vemos allí! ¡Suscríbete al canal!